Muchas gracias. ¿Qué vas a comer, Rosy? Pechuga a la diabla. Ay, la diablita que... ¿Verdad? Pechuga a la diabla. ¿Y tú qué vas a comer? Yo voy a pedir una mojarra. ¿Zarandeada? No, no mojarra. Yo lo voy a preguntar. Y a la diabla. Ay, así que era lo que le... ¿Cómo lo quieran? ¿Cómo ves? ¿Y tú, comadre, qué vas a comer? Un guacamole no más. ¿Ah? Un guacamole no más. ¿Un guacamole no más? Mejor no vayas. No, madrina, comienes. Sale barata. Sale barata, ¿verdad? Ay, así le mito. ¿Qué te pico un mosco? Un marico. ¿Un qué? Parece como mosca así grande. No, pues... Un mosca grande que es una mosca.